El travesticidio es como la punta del iceberg, digamos, de todas las demás violencias. Es algo que es necesario visibilizarlo hacia la sociedad también. Hay como tres causas de muerte más importantes, digamos. Una es la violencia física, digamos, por parte de una persona, de un hombre machista. Otra es estas causas de inyecciones de siliconas líquidas y todas las complicaciones que se trata. Y otra de las causas es el SIDA, digamos. Si bien hoy por hoy avanzamos técnicamente hacia que haya recursos necesarios, o sea, hacia que vos puedas conseguir tu medicación, eso está por ley, es una ley nacional que data de los 90. Yo creo que hoy por hoy, porque las políticas públicas de salud también eso se está negando. Y eso lo que va a hacer va a ser aumentar la tasa de índices de travesticidios y de personas muertas por esta causa, digamos. Eso es lo que nosotras llamamos travesticidio social. Si bien no es una forma directa de asesinato, es a causa de la discriminación y la violencia simbólica que ejerce la sociedad hacia nosotros. Es importante pensarnos como ciudadanos y ciudadanos y no como consumidores, sino como sujetas y sujetos de derechos. Entonces creo que donde se da el conflicto social o donde se visibiliza el conflicto social es en el espacio público. Y yo creo que lo importante es justamente construirnos desde otros lugares también, desde el saber, desde la educación superior, por ejemplo, que son lugares que históricamente nos han sido vedados. pero sin embargo también no tenemos que abandonar la lucha en las calles. Si bien, porque yo creo que justamente lo importante de la ley de identidad de género fue que se pasó a, pasamos a ser sujetas de derechos o si se quiere, sujetas de protección por la ley en términos jurídicos, ¿no? A mí me parece importante ese punto, ese pasaje de hacer sujetas y sujetas de derechos y también a construirnos como sujetas políticas. Y yo creo que la forma de construirnos sujetas políticas es justamente en el espacio público.